... Los niños se tomaron el Consejo de Cartagena en la Fundación Plan junto con otras entidades permitieron que los pequeños debatieran los temas que más les preocupa y así sus propuestas fueran escuchadas por los representantes políticos. En el Consejo de Cartagena más de 50 niños ocuparon las curules por un día. Están dando a conocer todas las problemáticas que los afectan, esos derechos que se vulneran en el día a día. Sentados en la mesa directiva y en el puesto de cada concejal, los niños y niñas de la ciudad amurallada discutieron los temas que más les preocupa. Pandillismo, adolescentes embarazadas... Al finalizar la jornada, estos pequeños dejaron un gran mensaje a los representantes políticos de la ciudad. Esto nos da a entender que es allí donde debemos enfocar la construcción y ser actores transformadores de sociedad. La voz de ellos debe ser escuchada, tiene que ser escuchada, y por eso la política pública de infancia y adolescencia en el distrito de Cartagena es voces escuchadas, voces que deciden. El evento fue organizado por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, junto con la Fundación Plan y hace parte del proyecto Planeando para el Futuro. Después de la persecución a un taxi fue rescatado en calle...